Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en el video pasado, así que un saludo a Fer Torres, José Aguilar, Zaylet González, Max Betancourt, Laurentino Díaz, Olga de Santiago, Gabriel Rodríguez, Natán Romero, Defura11, Eber Flores, Carlos Pérez, Saúl Robles y un saludo a Carlos Daniel Quiroz Flores, saludos a todos y gracias por sus comentarios. El delantero de Santos Laguna, Julio Furch, obtendrá la nacionalidad mexicana tras cumplir 5 años en el país azteca, por lo que podría ser tomado en cuenta por Gerardo Tata Martino, deseo que volvió a reiterar. El cambio de reglas en la FIFA le ha abierto las puertas a varios extranjeros para que puedan ser llamados a la selección mexicana, entre los cuales está también Julio Furch, quien ya hizo la mano para ser convocado. A partir de ser nacionalizados, tenemos los mismos derechos y somos uno más, no venimos a arrebatar el lugar ni a perjudicar a nadie, el bien común es México, no queremos sacarle lugar a nadie, eso es lo que se tiene que ver. Al ser naturalizado, somos uno más, un mexicano más, declaró Furch en entrevista con la Liga MX. Tras 5 años de militar en el fútbol mexicano, el delantero de Santos Laguna está por completar su trámite de naturalización, por lo que en cuanto quede completado, Gerardo Martino podrá tomarlo en cuenta para el tricolor si así lo desea. El argentino destacó lo importante que ha sido para el México en el tiempo que ha estado en el país y por ello desea poder devolver un poco de lo que ha recibido jugando para el combinado nacional mexicano. El fútbol nacional me ha dado muchísimo a mí y al momento de poder ser elegible, hacer que la selección se vea mucho mejor me dejaría tranquilo, mis ganas son de siempre poder vestirla, pelearé por ese lugar y si no, que el otro delantero que compite conmigo lo haga de la mejor manera y que pueda dar la alegría a México, señaló. Julio Furch llegó al fútbol mexicano en el 2015 con los tiburones rojos del Veracruz, después pasó a las filas de Santos en 2017, con quienes ya fue campeón de la Liga MX en el clausura 2018.